Hicimos teatro, cine, ahora nos metemos con la música porque tengo una invitada de lujo, qué lindo tenerla aquí en 360 y vos te ves, Kogi Ramírez, cómo estás, te saludo, bienvenida, qué lindo. Estoy cómoda, no me vayas a mover. No, no, quedate ahí. Estoy contenta. Qué linda que estás. No, me encanta tu programa, de verdad te lo digo. Bueno, muchas gracias. Está bueno que hagas programas así donde se habla de arte, de cine, de teatro, de música. Donde te sentás sin miedo. Y donde no me van a preguntar, ¿estás en pareja? Tal cual, quedate tranquila. Bueno, me tenés acá, yo te cuento. Igual en las redes hemos puesto unas preguntas y todos apuntan a saber cómo está Kogi, si está enamorada, si no. Han acostumbrado a la gente a querer saber eso. Tal cual, creo que se creó esa necesidad en el público innecesaria porque la vida es privada de uno. Sí, porque aparte todos hacemos la cochinada, todo en algún momento nos ponemos noves, todos nos peleamos de los cuernos y los muertes, no se salva nadie. Pero sentí que tenés que dar siempre explicaciones de eso. Sí, igual no me molesta. Si vos, por ejemplo, me preguntaras ahora, te digo la verdad. Claro. ¿Querés que te lo diga? No, no, si vos tenés ganas, decílo, lo tirás, pero yo no me hago responsable. No, pero... Yo no te lo pregunté, no está acá, así que... Igual si estuviera en pareja, enamorada y fuese algo, digamos, real. Sí, sí, obvio. Los hago contar, feliz de la vida y digo que piensen lo que quieran. Por supuesto. Estoy feliz con tal persona. El tema es que, bueno, empiezan a investigar a la otra persona. Sí, 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 sí. Pero no, la realidad es que estoy sola. Bueno. Si no, te diría, hay algo ahí. Y ahora me meto en esto. Multifacética sos, porque actúas. Mirá, mirá la foto que está justo en pantalla. Te quiero felicitar por esto. La legislatura de Córdoba. Que no es poco. Pero párate, te voy a dar una sorpresa. Arrancamos con sorpresas. A ver. A ver. Hola, ¿qué tal? Ah. Hola. 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 Alberto Plaza. ¿Qué? ¿Desde Miami? Hola, sí. No. ¿Cómo estás? Sí, en el Water, al lado de Tampa. ¿Cómo? Acá en Florida, pero en el Water se llama la ciudad. Claro. Acá. Puedo creer. Alberto, aquí la tenés a Coqui. Pueden hablar ustedes tranquilamente. ¡Qué sorpresa, amigo! ¡Maravilla! No sabía nada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bueno. Bien. Bien. Feliz. Celebrando tus triunfos desde lejos. Estaba viendo. Siempre, bueno, tú sabes que estamos siempre en contacto, pero siempre disfrutando todo lo que te pasa. Están merecidos estos premios que te entregan, de esta distinción que te dio la legislatura de Córdoba. Y de verdad, un orgullo para todos los que te queremos. Un tremendo logro tuyo, pero también es un orgullo para tu familia y para mí especialmente, que también soy tu familia. Sí, Alberto es, a ver, ¿cómo decirlo? Es mi hermano allá del alma. Es como que hay una conexión de por vida y, bueno, yo feliz por él. Lo trajimos hace poco, ahora en verano al Luxor. El Luxor fue increíble. Sí, son gustitos que nos hemos dado después de tantos años de conocernos. Dije, lo quiero traer. Así que, bueno, tuvo la grandeza de acercarse, venir. Sabe que Córdoba lo ama. Y la verdad que fue una noche mágica. Y el otro día justo chateamos porque le contesto de la legislatura porque él ya es uno más de mi familia. Claro, por supuesto. Y el orgullo de mi familia y de él, que ya es parte también, por esta distinción que no es poca cosa, decía, porque votaron todos los legisladores de Córdoba y uno a veces cree que nadie te ve, nadie mira y uno necesita un mimo. Claro, por supuesto. Un reconocimiento hermoso. Profeta en mi tierra, ¿viste? Como que maravilloso. Así que, qué bueno, Alberto. Alberto, ¿cómo me definís a Coqui? Como compañera de trabajo. Más allá de artista, ya todos la conocemos, es excelente, pero como compañera. Cuando trabajaron juntos, cuando hicieron cientos y cientos de escenarios. Bueno, para mí, en particular, es una... Bueno, yo hablar de Coqui es como... Como es que voy a hablar de mi hermana. Es hablar de alguien que yo... Muy en el corazón porque desde que nos conocimos, hicimos una amistad muy linda y hemos recorrido muchos lugares juntos y todo. Pero ella, cuando fue parte de mi grupo y cuando integró la banda con la que recorrimos muchos países, fue un punto maravilloso de luz dentro del grupo. Porque ella, primero de nada, ella es muy trabajadora. Tiene un gran sentido de la responsabilidad. Más que el promedio, más que el normal de la gente. Ella tiene un gran compromiso con ella misma y con el trabajo que realiza. Además, tiene un buen talento inmenso. Entonces, disfrutábamos mucho con su talento. Y tiene un sentido del humor de una manera tan fácil de llevarse con todos, que nos tiraba de luz y de alegría. Nos reímos tanto, tanto, tanto. Ella te podrá decir, te podrá confirmar lo bien que lo pasábamos dejando. Así que fue una tristeza, fue un sentimiento muy mixto cuando ella tuvo que dejarnos porque por una parte estaba su futuro profesional y todo lo que le estaba pasando en el programa televisión. Y por otro lado, está el hecho de que no estuviera más con nosotros, que fue una gran pérdida. Tienen que hacer, Alberto, te tiro una idea. En pocas palabras, te puedo decir que su presencia en nuestro grupo y justo a nosotros fue maravilloso. Tienen que hacer como los Pimpinela, por ejemplo. Me gustaría. Tienen que hacer un grupo, un dúo con los Pimpinela, y entonces salen y quedamos todos conformes y muy contentos, ¿no? Como un marcando y con Jennifer Lopes, claro. Claro, tal cual, tal cual. Era un hombrecito más, decilo, decilo, Alberto. Bueno, podemos hacer otro nombre, por supuesto. Alberto no se anima a decir que yo en la gira era como un hombrecito más, porque mi hermana también me dice. No, lo que pasa es que Rocky es muy, muy relajada y muy, o sea, es muy fácil llevarse con ella y es muy fácil de hacer, digamos, porque uno cuando anda en gira, hay muchas situaciones, ¿no? Hay situaciones de tensión, hay situaciones en donde hay que cumplir con horarios, pero tenemos un grupo, siempre hemos tenido un grupo muy, muy bueno de músicos y de gente que disfruta mucho de lo que hace. Sí, eso habla bien de Alberto, eso habla bien de Alberto. Y ella fue un elemento, siempre fue un elemento muy, muy unificador y muy entretenido, siempre riendo, siempre tirando la talla, como decimos en Chile, la broma. Va pasando bien, si de eso se trata la vida. Qué hermoso. Igual, igual, Alberto ha sido, y lo digamos porque es la verdad, en mis momentos de más, más bajón, ha sido él quien me ha contenido a través de Skype o en su momento viajé a Estados Unidos y yo la verdad que estaba pasando por un momento muy extraño donde salte a la fama de la noche a la mañana en el 2010, fui a visitarlo y ahí tuvimos la oportunidad de componer una canción juntos, pero digo, él está en las buenas y en las malas, o sea, eso hay que aclararlo. Por supuesto, hacen un equipo los dos y eso está bueno. Cantaste cuarteto acá, cantaron, se animaron al cuarteto, eso es lo que me interesa, me encanta. Sí, lo obligué. Te obligaron, Alberto. Yo tengo, no, no, bueno, fíjate que yo como cualquiera que va a Córdoba, estoy enamorado de esa ciudad maravillosa y de toda la provincia, porque el sentido del humor, la cultura, el arte, la música. Entonces, incluso cuando yo, digamos, yo no tomo alcohol, pero cuando tomaba, porque antes si tomaba mano, me tomaba un vinito, una cosa así, me daban un ferné. Y esto era, era, a terminar la vida, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, fue un tenecito. Alberto, te quiero... Pero bueno, estoy disfrutando. Sí, te quiero agradecer mucho por esta comunicación y te quiero decir que además de esta hermosa sorpresa, te queremos acá en Córdoba, te queremos en la Argentina. ¿Cuándo se viene una gira por nuestro territorio? Sería hermoso. Bueno, mira, estamos trabajando muy fuerte para eso. Yo estoy de vuelta trabajando con mi querido amigo Omar Tico. Que le mandamos un saludo muy grande, ¿eh? Un abrazo muy grande a él y a Mario Pereira, que es una coincidencia enorme, no es el doctor de radios, es otro Mario Pereira, que tiene sociedad y le tengo mucho cariño. Y con ellos estamos haciendo un trabajo muy fuerte para volver a Córdoba y volver a la Argentina. Porque yo he pasado mucho tiempo de ausencia y quiero volver, porque todo lo que forjamos allá fue de la mano de Omar. Qué lindo. Así que estamos trabajando fuerte para eso. Y espero que sea muy pronto. Además con Coqui me encantaría hacer cosas, seguir haciendo. Porque lo que hicimos en el Luxo, de verdad que fue muy lindo. El público como la ama, como la quiere y hacemos muy buenas duplas cantando juntos. Así que... No cabe la menor duda. No cabe la menor duda y te mandamos un abrazo gigante. Gracias, amigo. Y el público te está esperando acá, Alberto. Te quiero. Besos a José. Muchas gracias, Juan. Gracias, maravilla. Te mando un beso inmenso. Y espero verte pronto. Gracias por allá. Y te felicito de nuevo por tu triunfo. Gracias, te quiero, te quiero. Por tu excelente y merecido triunfo. Qué lindo. Chau, chau, chau. Bueno, te veo en Comunicación Telefónica, Alberto Plaza, de Miami. Que vas a estar dentro de poco en Miami también. Así que ahí lo tenés que... Claro. Voy a estar, mirá, el día 24 de mayo, la Cámara de Comercio Argentino-Americana, en su momento tuvieron la oportunidad de ver mi show acá en el Sheraton, que vino la alcalde a Córdoba. Y el 25 de mayo, que es Día Patrio aquí, se festeja allá. Ya estoy hablando como latín aquí. Porque estuve ya dos veces y me siento como en mi casa. Es una maravilla. Y el 24 se hace la cena de cierre. Me han invitado especialmente. Así que voy a subir a cantar. Pero la verdad que me siento muy cómoda allá. A ver, no es que me quiero ir a vivir, pero estoy yendo seguido y tratando de generar cosas a nivel musical, con productores, arregladores. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema este año. Voy y vuelvo, voy y vuelvo. Me conté un pajarito, tengo ahí una noticia. Que tenés ganas de hacer tele. Se iniciaría acá en la televisión cordobesa, pero puede pasar a nivel nacional también. Bien, ¿cómo es eso? No, en realidad todo el tiempo tengo propuestas que le agradezco a Dios porque el hecho de que te ofrezcan trabajo. Siempre aparecen propuestas que no tienen que ver con cantar, que está bueno porque yo amo cantar. Pero tienen que ser cosas que se puedan complementar. Así que existe la posibilidad de hacer algo. ¿De entrevistas sería un ciclo de entrevistas? Me encantaría. Así como algo íntimo, un poco íntimo, una cosa, un mano a mano. Un poco íntimo, me encantó. Con artistas nacionales, de cualquier rubro, digamos, sean actores, gente con éxito o gente que haya marcado una época. Pero un mano a mano íntimo, así como en este programa se habla de cosas como suelto, no una cosa depresión. Claro, tal cual. Pero la verdad que me gustaría porque igual yo soy de madera porque soy muy, bueno, a ver, dale, sí. Pero bueno, esa es la idea, que sea coqui. Que sea relajado, contracturado, por supuesto. Y que la gente siempre se va enterando de cositas que no sabía. Sacarle, diste secretitos. ¿Qué te pasó con la temporada? ¿Haber pasado por dos obras muy importantes? ¿Te gustó? ¿Lo extrañás? ¿Pasar por la actuación? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, en general. Ya no me acuerdo ni qué hice en verano. Para, hiciste el club de los estafadores, los Grimaldi. Eso sí, eso sí. Este verano sé que hice el Luxor con Plaza. Sí. Ah, hice colectividades de Alta Gracia. Después hiciste una temporada entera vos cantando en el Teatro del Lago. Exactamente. Los Grimaldi que fue un boom, o sea, fue la mejor época del teatro en Carlos Paz. Sí, sí, fue una cosa. Que era un boom, un flabio. Tres funciones en un día. Tres funciones por noche. Me acuerdo con el Tano Rani, yo de enfermera, que lo tenía que llevar en silla de rueda y yo me quedaba dormida ya. Sí, sí, sí. Pero, y Georgina Barbarosa de compañera, Nazarena Vélez, que ese año, o sea, se la jugó por mí. Fue súper generosa conmigo siempre. Seguimos de gira después durante el año con los Grimaldi. ¿Quedaste en contacto con ella, con el equipo? Siempre, no, no, con Nazarena. Ah, Georgina Nazarena. El Tano Rani, si quiero le escribo. Sí, no, fue un El Encaso. Estaba Muscari, estaba Mika Vázquez, me divina. Estaba Julieta Valle, Jay Mamón. No, la verdad que Diego Pérez. Un El Encaso. Hermoso. Y fue un éxito, éxito. Qué lindo. Y el Club de los Estafadores, El Encaso, Gonzalo Suárez. Diego Reinholt. Diego Reinholt. Georgina otra vez. Georgina también, sí, es verdad. Yo también me enteré que Georgina vuelve, la amo, a Crónica, con Quedate con Georgina. Qué linda. La quiero, se merece, me da todo esa mujer. Hermosa mujer y que también la extrañamos aquí en Córdoba. ¿Tengo tiempo para jugar un ratito con Coqui? ¿Tres minutos? Sí, podemos hacerlo rápido. ¿Tenés memoria? ¿Te acuerdas de las cosas? No te acuerdas de las cosas. Pero en los Grimaldi, en los Grimaldi, en una nota de 360 y vos, nos fijamos en los archivos. Mirá, tengo por acá. Al lado de, en una de las paredes, al lado del escenario, hay una descripción. Que vos, con la cámara de 360 y vos, fuiste hasta ahí y nombraste la frase. La frase que decía... Pero el público la veía, ¿no? No, 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 estaba oculta. Estaba oculta detrás de un telón. Decía, Tano Bar, aquí está. Tano Bar, no joder. O Tano, coma el bar. Parece medio loca la frase, pero... Tano debe ser alusiva al Tano Rani. Supongo. Dame las opciones. Tano Bar, aquí está. Tano Bar, no joder. O Tano, el bar. Tano Bar, no joder. A ver, ¿qué dijo Koki? Koki Ramírez lo mostró. Vos lo mostraste en un backstage de 360 y vos. A ver. Esto es exclusivo, pero a 360 no lo ha visto nadie. Y bueno, acá, allá atrás me cambio yo. Tano Bar, no joder. Eso no sé quién lo escribió. Bar, Tano Bar, no joder, está bien. Pero eso debe ser, capaz que había quedado como de otra obra. Puede ser, sí, tal cual. Claro. Y voy a usar también tu memoria para refrescarlo un poco. En un móvil que hiciste conmigo, pero para M Show, para Ciudad Magazine. Qué joven, espero. Éramos unos pendijos. No sé ahora cómo estaremos, pero bueno, no importa. En el móvil te tentaste contando algo. En el club de los estafadores. En el club de los estafadores. ¿En el escenario? No, no, no. En el móvil de M Show, al lado mío. ¿Te reíste de una nominación de un premio? ¿Te reíste porque se te cayó el micrófono? ¿O de una anécdota de Georgina Barbarosa? No sé, una anécdota de Georgina. A ver, vamos a ver de qué se ríe el cosquí rap. El personaje esta vez actúa un poco más, pero me acaban de nominar como mejor cantante. ¡Qué bueno! Así que se ve que actuando soy de este. Era de la nominación que te reías. Ah, porque yo en esa obra más que no cantaba tanto, actuaba más. Claro, y sin embargo te nominaba. Mejor, claro, actuás como... Igual, en el desafío Foxbox te entregamos el premio, ahí tenés un premio. Y también, les quiero decir a la gente... ¿Lo puedo mostrar, eh? Sí, mostralo. ¿Y cómo saben que yo tengo un iPhone? Ah, bueno, pues tenemos que abrir uno. No se sabemos todo, Coqui. Ay, ah, las bolsitas. También les quiero decir que hay un premio para la gente. Si me alcanza, por ahí está. Que firmó Coqui Ramírez antes de ingresar aquí a la estudio. Ah, sí. Un póster de una foto. Aquí está con la firma y todo. Estoy con castaña. Sí, te queda muy lindo el cubido, me encanta. Ya vamos viendo. Te gusta. Esto lo vamos a sortear a través de la cuenta de Instagram de 360 y vos. Seguramente ya vamos a dar las indicaciones correctas, pero esta es tu firma original. Sí, sí, lo acabo de hacer antes de empezar. Lo acabo de hacer. Así que también tenemos regalo para la gente. Coqui, gracias por esta charla. Ay, ya está. Me quiero quedar a vivir. Sí, tendría que durar, no sé, dos horas para seguir charlando y contando un montón de cosas. Muchas gracias por este espacio. Feliz de que te vaya muy bien a seguir para adelante. Y bueno, capaz que somos colegas en TV. En TV. Espero que nos crucemos en algún estudio. Algo vamos a hacer. Algo tendríamos que hacer juntos. Apenas haya novedades yo les aviso. Por supuesto. Y vos cuando le quieras sorprender a algún famoso yo te llamo en vivo. Hola. Dale, me encantó. Cuando venga Alberto Plaza acá hacemos lo mismo. Sorpresa, la Coqui, otra vez, arroz. Claro. Muchas gracias a tu mamá que siempre te acompaña. Muchas gracias. A tu hermana que también siempre te está apoyando. Y bueno, la verdad, muchas gracias a vos porque, no sé, tenemos una linda amistad. Sí, siempre, siempre. Soy difícil a veces, dale, Coqui, pero yo siempre estoy. Pero siempre está. Así que muchas gracias por formar parte de 360 y vos te ve. Y con esta mujer hermosa que está pasando un momento muy, pero muy lindo en lo profesional. Nos despedimos. Hasta la próxima semana de 360 y vos te ve. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.